¿Qué es el plan de partido? Luego también el equipo demuestra tener unos números a nivel defensivo muy buenos y eso yo creo que es primordial para tener opciones en cada partido de poder sumar y por último apoyarnos los unos a los otros y ser positivos. Bueno, el vestuario está bien y es que es lo que he comentado anteriormente, que si hubiéramos ganado esta semana pasada tendríamos que ir a San Fernando a hacer lo mismo. Así que el vestuario está bien y está confiado de las cosas para seguir. Bueno, yo me encuentro muy bien, sinceramente. Conmigo mismo la verdad es que he crecido mucho a nivel mental en cuanto a cuando estoy en partido. No me pongo metas a largo plazo, ni incluso a corto plazo me limito a estar concentrado en cada jugada, ya no en cada partido, en cada jugada. Quiero seguir en esta línea y poco más. Yo creo que es la mejor forma que tengo para poder ayudar a mi equipo. Sobre todo darle las gracias por, al final, los que llevamos aquí ya años en el club hemos notado una diferencia abismal con respecto a otras temporadas y eso es algo que vaya que es de agradecer y que se nota mucho. Ya no solo aquí en casa sino por ejemplo en partidos como el que vivimos en Riazor, desde el verde se hacían de notar y no te hacen sentir solo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, es un apoyo muy grande que tenemos y que por favor que sigan ellos también. Que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hacen, porque al final también tener que desplazarse es tiempo, es dinero. Entonces, bueno, estamos muy agradecidos y nos dejamos la piel básicamente primero por ellos, luego por nosotros, pero sobre todo primero por ellos.